vamos a prestarle atención a parte por parte escucha desde el miércoles 14 de diciembre se comercializa carne de cerdo en una red de unidades que comprenden 105 carnicerías una por consejo popular desde el 14 de diciembre hasta el 14 de diciembre no había esto o sea no va a ser que haya gente por ahí que crea que esto es costumbre no esto está sucediendo este fin de año y esta es la habana y esto es plaza esto todo es importante porque en este reportaje todo es importante él dice que es en toda la habana que es no sé cuántos municipios a mí me parece genial el reportaje de plaza que también plaza me llama la atención un equipo de prensa de canal habana visitó algunas de ellas tal es el caso de esta ubicada en ahí estarán y segunda del municipio cerro se apuntaron una lista después se ha rectificado a las nueve de la noche y después a las nueve de la mañana se ha rectificado a las nueve de la noche a las nueve de la mañana qué tiempo tú tienes que estar en función de la cola de la carne de cerdo eso es un tiempo que bien tú pudieras estar o descansando o invirtiéndolo en un proyecto personal o invirtiéndolo en tus hijos tanto que hablan del código la familia merece tiempo que no podía estar en familia anota y un conteo a las nueve de la noche un conteo a las nueve de la mañana a los presos le hacen un conteo a las diez de la noche un conteo a las siete de la mañana a las seis de la mañana y se iba corriendo así y un día compraba ayer fueron 135 y fueron 75 y de ayer fueron 135 hoy 75 ya llevo tres días en esto tres días me dieron un turno primero escuchemos a este señor porque este señor tiene más evidentemente tiene más de 64 años o sea este señor es mayor que la revolución los últimos 64 ha vivido en revolución es jubilado o es retirado o es pensionado porque es así como va a terminar todos ustedes los que defienden eso y de la manera que lo plantea y entonces cuando ustedes estén así escuchen para lo que van escucha esto por eso de aquel este es el necio con 70 años no aquí estoy hace tres días haciendo cola y entonces el problema es que escucha pero porque el problema es que ustedes creen que que no ustedes creen que se escucha ya llevo tres días en esto tres días me dieron un turno primero el 263 después me dieron el 102 y hoy cuando me dan a noche cuando me cambian el número me dan el 66 y ahorita aquí cuando volvieron a cambiar el número aquí me dan el 70 el último soy yo para comprarlo lleva tres días y sigue siendo el último o sea lo que es el último una cola está a estas alturas todo apunta que el señor si lo entrevistan al otro día te dice que lleva cuatro días en la cola todo apunta que va para el cuarto día entonces esa es la revolución eso es carne de cerdo el cerdo se da en el clima de nosotros el cerdo jamás si tú dejas a los guajiros cría el cerdo los guajiros se encargan de todo eso tú no te metas con los guajiros los guajiros se entiende por los pueblos pero ahí está la obra estatal socialista entonces sabes que lo más volado es que al final te voy a poner de nuevo el director de gastronomía para que tú veas lo que es el socialismo la revolución el comunismo el poder centralizado del estado la empresa estatal socialista la gestión de la revolución los esfuerzos y los sacrificios de la máxima dirección te voy a de él te va a explicar todo qué es cuántos habitantes hay por ejemplo en Marenado hay 10.000 personas 10.000 personas una libra por persona son 10.000 libras 10.000 libras son cuatro murlos pocos cuatro murlos pocos contrato papá cuatro murlos pocos se distribuye de esta manera se resolvió está mal organizada la cosa y yo soy impedido con carnet impedido por carnet lleva tres días en la cola para comprar un pedacito de puerco que le toca además no es que puede llegar allí y dice mira no voy a pasar más por esta cola no voy a pasar más este trabajo llevo tres días haciendo cola mira dame hermano mira dame dos dos dame un puerco entero o sea dos mitas de puerco porque ya yo congelo eso y congelo eso y ya no tengo que no 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 es lo que te toca lleva tres días es impedido es jubilado tiene chequera o es retirado fíjate todas las cosas que puede tener que puedes tener todos los 70 años lleva tres días en la cola ese señor tres días en la cola ese señor esta es la realidad esta es la verdad no el discurso no el discurso de mira se inventó una ley para proteger este señor otra pues no tenían ley el adulto mayor no tenía ley es una de las cosas que la directora del grama también habló yo nada más le puso usted cuando ella criticó otros sistemas pero uno de los puntos que habló que se abordó allí en la asamblea fue la cuestión del adulto mayor inventaron una ley para ayudarle al adulto mayor no había una ley que ayudara al adulto mayor en cuba para hacer adulto mayor en cuba era eso vamos a ver ahora a partir de enero no sé parece que la cosa va a cambiar pero tienes que esperar enero hay que decírselo a ese señor mira de aquí enero no sabemos si hoy puedas alcanzar a lo mejor te va a tener que tocar venir mañana y ven temprano pero si tú ves que tú ahora en diciembre no compras puerco a partir de enero debe entrar una ley que es para el adulto mayor que hay por ley tienes que hacer la cola del adulto mayor o sea no es que te vayan a arcar no es que por ley vamos a inventar la cola del adulto mayor o sea va a estar la cola normal la cola de la cola la cola del plajado la cola de las embarazadas la cola de las mujeres la cola de los sederistas la cola de los médicos la cola los que trabajan la cola de los no sé qué más la cola del adulto mayor he visto bastante control en comparación a años anteriores pero bueno ahora estoy esperando en estos momentos me encuentro esperando para poder comprar he visto mayor control en cuando respecto a otros años anteriores pero bueno en estos momentos encuentro esperando esperando para poder comprar hay más control y en qué andas esperando esperando que comprar comprar que carne puerco donde en cuba como que espera hay más control claro ahí está como hay más control pues tienes que hacer la cola más larga de eso se trata a mayor control mayor regulaciones mayores decretos mayores que se yo esa pila de cosas que inventan ellos hay medidas bueno menos carne puerco menos carne puerco más tienes que esperar es así fíjate que es una fórmula que el socialismo es perfecta me encanta de la manera que ya lo dice ha habido más control que en otros años anteriores fíjate que actualmente me encuentro aquí esperando a ver cómo la he visto bastante control en comparación a años anteriores pero ahora estoy esperando en este momento me encuentro esperando para poder comprar el precio que crees bueno en comparación a cómo está en el mercado negro lo veo bastante asequible claro lo que está esperando el mercado negro está ahí el mercado negro es más caro pero está ahí aquí es más barato lleva tres días el señor esperando la carne que bueno que tiene que bueno el precio el precio es asequible ahora tuviera cuánto es el precio este grato usted prese la cara como está ahora eso bastante le están informando qué cantidad se va a vender cada día si ayer informaron los compañeros de también ha informado cuánto se vendió ayer y cuánto se va a vender ayer se vendió 136 piezas y hoy 74 hoy 74 136 piezas cuánta gente vive en este barrio seguimos el señor lleva tres días en la cola desde el miércoles 14 de diciembre se comercializa carne de cerdo en una red de unidades que comprenden si no 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 se acaba ahí a sacaba ahí para que ya sacaba yo me quedo así como que entonces fíjate el señor lleva tres días haciendo la cola hay un conteo a las nueve de la noche un conteo a las nueve de la mañana mira toda la operación que hay aquí para comprar un pedacito carne puerco para cuando tú veas ahora walmart yo estoy haciendo los vídeos que joder a lo hice el otro día con el pan a él lo hice con el huevo antes a él lo hice con el huevo y todavía hay gente que está parida vete para ir para Cuba comunista que fui al estante de huevo hay huevo de todos tipos hay clara de huevo ustedes no saben nada de eso porque si declara hay clara de huevo sin yema y hay yema sin clara lo que tú quieras compare no comas más huevo más largo huevo más chiquito del patio de nuevo el patio blanco de huevo criado impresora 3d huevo en polvo eso que ustedes decían que todo eso hay pero yo cojo los pedacitos que están vacíos los estantes yo mira sacaba huevo esto no es huevo bueno ahora tú vas a walmart a comprar un pedacito carne puerco tú vas a cualquier carnicería aquí en donde quiera que usted país que tú esté tú vas a comprar carne puerco menos un país que no haya carne puerco por motivos religiosos y cuando tú compres el pedazo de carne puerco esto es muy serio serio mira practiquen esto para que ustedes vean sobre todo gente que está acabada si tú tienes en tu casa algún familiar tuyo algún amigo algún colega que está recién llegado esto no atiéndeme no es que la cojas con él pero coño que viva la experiencia nada más y todos vamos a entender esto ir y comprar un pedazo de carne puerco a la carnicería llegar a lo mejor llegas a publics y hay una cola en la parte de la carnicería porque la parte de la carnicería no es carne puerco nada más el problema es que tú vas y tú pides una serie de cosas yo quiero este pedacito de carne muélemelo muélemelo dos veces y quiero dos libras de filete tal y quiero un gente que se pone así y eso es una colita y pero haces la colita con ese pariente tuyo con ese colega tuyo recién llegado y llega a su turno y compra la carne puerco al primo que quiere la carne puerco que quiere hacer masita no sé cuando le den eso usted se lo da recién llegado le dice esto que acabas de vivir es la diferencia entre empresas centrales centrales poderes centralizados de la economía la empresa estatal socialista todo eso y la libertad este puerco que tú tienes aquí es criado por empresarios que no esto no es el gobierno o sea las grasas no son del gobierno este mercado no es del gobierno ni nada eso el gobierno lo único que tiene que hablar es porque nadie me porque a mí nadie me vende la carne chapa de él ni porque aquel sea el único que puede vender carne puerco para entonces poder poner el carne puerco al precio que le dé la gana cosas pero pero no se encarga de criar el puerco ni de vendérmelo es un lío entre nosotros y entre el que lo cría el que lo quiere vender y yo que me lo quiero comer viste si qué tiempo nos tomó esto bien perfecto mira en la habana hay gente que lleva tres días haciendo cola para el pedacito que le toca no es que tú llegas tuviste que dijimos que tú quieres que para qué tú quieres masita chizarrona que tú sepárame la grasa no sin grasa quítame la grasa ok yo me como es primo experimenten eso con con una persona recién llegada nada más o sea nada en contra de recién llegados o viejos porque además tanto recién llegados como muchos viejos eso nos refresca la mente eso nos refresca la mente a cada rato el juego con la taja que ustedes se olvidaron que se bañaban con un cubo y un jarrito piensa en eso de nuevo piensa en eso de nuevo entonces esa es la empresa estatal socialista eso es Cuba eso es Cuba eso es Cuba revolucionaria eso es Cuba socialista eso es Cuba comunista eso es Cuba de la continuidad de la reafirmación eso es Cuba hoy jubilado o no sé anciano impedido físico con carnet de impedido físico tres días en la cola se hace un conteo a las nueve de la noche se hace un conteo a las nueve de la mañana se te informa cuánto se te va a vender no sé en qué ayuda eso porque eso es lo único que te ayuda en que ah bueno hoy no mañana de nuevo sigo haciendo la cola y sigo haciendo la cola y sigo haciendo la cola en fin cuando llegas allí entonces es pernil no te tocó pernil un pedazo de pernil paga el pedazo de pernil viene con el hueso con la pezuña con la manteca con el no sé qué más con todo al mismo precio como decía el señor 250 pesos la libra que es un precio además asequible porque cuando lo comparan al mercado a la bolsa negra es asequible mira ese 250 pesos lo hace el estado para competir con el particular y por eso es que el estado no es competir no no da resultados lo hace para competir con el estado con el particular paga la diferencia es un fracaso económico no le saca dinero a nada quiere ser dueño de la economía no es bueno en economía entonces para decirte mira qué bueno es el estado el estado siempre lo vende más barato sí pero cuando tiene mira ahora para fin de año trabajo que tú estás pasando para comprar al precio que quiere el estado si dejan al particular tranquilo particular termina vendiendo la carne más barata que eso que lo está vendiendo el estado ahora mismo seguro puede estar lo que hay que dejarlo tranquilo lo mismo que pasa aquí lo mismo que pasa en brasil lo mismo que pasa no sé dime en qué lugar tú vives que no haya problema con comprar un pedacito carne puede comer tres días lleva un tipo que ha impedido físico y que está cansado de vivir en revolución no hay más control bueno pero hay más control cada otros años ahora hay más control que en otros años y como hay más control que en otros años pues hay cola de tres días fíjate qué lindo suena no ahora hay más control que en otros años que qué cosas más control que en estos años bueno que a las nueve de la noche tiene que estar ahí para el conteo a las nueve y a las nueve de la mañana para el conteo a las nueve de la mañana todo esto para comprar un pedacito carne puerco no pierdas la eso esto no va a ser que tú confundas con juego calamar en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las siete de la mañana y se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana hay chúpate esa manga ciberclaria